¡Hola a todos! Un nuevo vídeo y este vídeo más sobre el mundo de Pokémon. Anda que no paran de salir noticias de Pokémon, ya sea de una cosa, de manga, de lo que sea. Pero bueno, esta vez os traigo una pequeña curiosidad y es que va a haber una nueva estructura en los campeonatos para la temporada del 2017. Se han anunciado cambios importantes en la estructura de campeonatos de Play Pokémon, aunque beneficiará bastante a los jugadores, incluyendo unos nuevos campeonatos continentales en las cuatro zonas principales. Ya sabéis, en Norteamérica, Latinoamérica, Asia y Europa, con 250.000 dólares en premios. Luego también varía según la zona o la existencia dependiendo también de los viajes. Esto hará que los campeonatos nacionales pesen en un segundo plano y solo se mantengan en cientos casos especiales, donde no haya uno continental. Por otro lado, los campeonatos regionales seguirán existiendo con la novedad de que estarán más repartidos por la temporada, para que los jugadores puedan acudir a todos y esta vez darán 50.000 dólares en premios y viajes a los mejores jugadores. Los Premier Challenges y Mission Shadow, el que usáis vosotros, el que se usa siempre para pelear y probar los equipos Pokémon, siguen existiendo igual que la temporada anterior, al igual que el campeonato mundial que tendrá lugar al final de la temporada del 2017, anunciándose en septiembre el número de Champions 6 points necesarios para poder acceder a él. En cuanto al juego de cartas coleccionables, se mantienen los desafíos de liga mensuales en las ligas Pokémon, que ahora contarán con copas de liga a modo de campeonatos municipales. Es la nueva cosa que me ha encontrado en la nueva estructura de campeonatos para la temporada del 2017. Sobre todo para eso, para que siempre sea distinto y todo. Lo más importante es que ahora los campeonatos continentales van a dar muchísimo dinero, por así decirlo, en premios. Es decir, no te puedo tocar solo un viaje, o que te regalen cartas, o que te regalen una Nintendo nueva. Hombre, un coche no me te va a tocar, claro está. Pero bueno, un viaje por ganar no está nada mal. Es una de las buenas cosas que han sacado ahora, bueno, los que han sacado, los que organizan los campeonatos de Pokémon y está bastante bien. Así que al menos prepararos vuestro equipo y sobre todo intentar participar. Para intentar eso, ganar Champions 6 points, que luego para poder ir al campeonato final, que es en los premios en Apple, mucho más caros, por así decirlo. Y a lo mejor en vez de un viaje, pues no sé qué, en vez de ir a un país cerca, pues a lo mejor vais a lo demás. Otra punta del mundo, por ejemplo, en Japón, ¿vale? Pues sí que el viaje es más caro y todo, así que bueno. Pero bueno, eso yo os lo dejo, ¿vale? Yo os os quería traer la nueva estructura para los campeonatos de la nueva temporada del 2017, ¿vale? Para que estéis más o menos enterados de las nuevas cositas, sobre todo porque muchos de vosotros sí que os preparáis para el mundo competitivo y participáis en los campeonatos, ¿vale? Así que nada más, era otra mini noticia, como últimamente son todas mini noticias, pero bueno. Y nada más, gracias a todos por el primer vídeo. Nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!